Hola amigas, amigos, bienvenidos al video número 3 de África Fe, soy Pupa Luna, hoy vamos a bailar un ritmo que se llama Sinte, y me acompañan Wilka, Ibro, Guti y Marco en la música, venga. ¡Esa! Vamos a empezar con este corte, quiere decir que vamos a hacer y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Otra vez, vamos a hacerlo juntos. y 1, 2, 3, 1, 2, 3 derecha, izquierda derecha y izquierda derecha, izquierda este es el primer paso otra vez, corte y primer paso 4 veces, segundo paso delante, atrás derecha, derecha, izquierda, izquierda esta mano va a ir aquí y la mano derecha arriba, pecho arriba, pecho arriba, pecho 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 este, ahora tercer paso, pierna derecha cruza, abre, cruza izquierda izquierda derecha izquierda manos aplauz eso ahora pies 1, 2, 1 vamos al cuarto paso Una patadita chiquita Las manos aquí Hacia arriba Vamos a hacer solo dos Uno Dos Y voy a ir al frente Frente, atrás Con la pierna derecha Frente, atrás Un, dos, tres, cuatro Y repito Y frente, atrás Un, dos, tres Otra vez Con brazos Aquí mismo brazo Derecha, derecha Un, dos, tres, cuatro Un, dos Y frente, atrás Un, dos, tres, cuatro Vamos a hacer hasta aquí Desde el primer corte Hasta este paso ¿Vale? Todo junto Al llamado Ahí tienes el tempo ¡Ey! 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 ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Ey! Arriba, abajo, 1, 2, 3, E, A. Entonces, arriba, abajo, 1, 2, 3, E, A. Mi pierna derecha va a cruzar y la izquierda va a cruzar. Círculo y ahora frente, frente. Círculo. Eso, lo vamos a hacer dos veces. 1, 2, E, otra vez. A, A, eso. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Los pies. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La cadera. 1, 2, 3, aplausos. 1, 2, 3. 1, 4 veces. 1, 2, 3. Tres, cuatro, ajá, cuatro veces. Y para salir vamos a hacer el mismo corte con el que entramos, pero lo vamos a marcar aquí. Un, dos, tres, un, dos, tres. Arriba, arriba, abajo, abajo y tiquitos. Entonces los pies hacen, y un, y dos, y tres, y cuatro, ajá. Lo vamos a marcar con llamado corte. Y un, y tres, y cuatro, ajá. Otra vez, el corte. E, 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 ajá. La segunda parte de la secuencia. Vamos a hacer la segunda parte de la secuencia desde arriba, abajo. Un, dos, tres. ¿Vale? Venga desde este lugar. Grave. ¡Vale! 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 ¡Ajá! ¡Bien! es importante la mirada si voy hacia allá, mi mirada va hacia allá aquí cuando hago esto veo y veo y veo mi cabeza va siguiendo mis brazos ahora vamos a hacer toda la secuencia desde el primer corte los pasos y el corte final tranquilo ahí en este tiempo de arriba frente 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 otra vez otra vez ¿todo bien? otra vez un poquito más rápido otra vez otra vez otra vez otra vez ¿qué está listo? una vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!